Y acá en TNT Sports, Pelota Parada, nos vamos a San Carlos de Apoquindo con Jorge Cubillos y este partido amistoso. La Católica, que a ver, más de alguna impresión negativa por parte de los hinchas, por más que no era un partido público, por el abultado marcador. Sin embargo, tiene un contexto importante que analizar, Jorge. Sí, tiene que ver básicamente con cómo paró los equipos. Te voy a dar el del primer tiempo para empezar. Peranich en el arco, Ampuero por la banda derecha, los centrales Cajelmájer y Parot. Por la izquierda el Simbi Cuevas. En el medio, Saavedra junto a Ortiz y Malhuenda. Y en ofensiva, Tapia, San Pedri y Montes. Ese es el equipo más titular que podría tener, considerando que Burdizo, por ejemplo, para el duelo que viene, está suspendido porque fue expulsado en el Clásico. En Rovira está resentido. Bueno, Aravena está en la selección, entonces Pinares no fue utilizado al 100% también porque alguna molestia tenía. Entonces, ese equipo perdió por 2 a 0 en el primer lapso. Y de hecho, hasta los 60 minutos de partido, se mantuvo la cuenta 2 a 0. Y en ese lapso, desde que se inician los segundos 45 minutos, Nicolás Núñez hizo 10 cambios aproximadamente. Entonces, claro, eso explica porque ya ingresaron, por ejemplo, en el Buen Paz. Nicolás Castillo, buena noticia. Se le ve bien a Nicolás Castillo recuperándose, entrando en la línea de lo que necesitan para una buena preparación. Así que está en buenas condiciones ya para ir un poco acercándose a lo que desean. Ver la posibilidad, si están, para formar parte del plantel del próximo año. Y es el proceso largo que se había evidenciado después que tomaron la decisión de tenerlo en el equipo. Así que bien por Nicolás Castillo. Bueno, en el global fue 5 a 0, pero da esta explicación. Fundamentalmente porque ingresaron además muchos juveniles, porque no sacó a gran parte de prácticamente todo el equipo que venía disputando los primeros minutos. Entonces, con todo esto sirve para que ya se enfoque en el rival del próximo día sábado por la tarde en el Estadio Cap, que no va a ser para nada fácil. Va a tener de vuelta a Aravena. Ojalá en buenas condiciones, eso es lo que esperan. Y se asemeja un poco a la alineación, la del primer lapso que podría presentar. Pero se confía en la recuperación de Rovira para que juegue junto a Zavedra, más la inclusión de Alexander Aravena para dejar probablemente una línea ofensiva con Ortiz, con Sanpedri y con Clemente Montes. Eso es lo que se ve en el futuro. Ahora, en cuanto a la ausencia de Burdizos, sí, tiene una explicación lógica del punto de vista por qué dispone de que juegue Cajelmajer y Parot los centrales, porque no va a estar presente, y deje al Simbi Cuevas la banda izquierda, tomando en cuenta además que el Queno menos se está recuperando, que ya trabaja un poco más fuerte en cancha, luego de la recuperación, que es bastante evidente en cuanto a su fractura, y que espera estar incluso en la pretemporada, que es lo mismo que el Queno nos contó hace algunas semanas para los periodos y el plazo que tiene la recuperación. Sí. Jorge, ¿cómo llega la Católica al Campeonato Nacional después del clásico que vivieron frente a la Universidad de Chile? Fue un golpe anímico importante. Están en estos partidos amistosos, está bien ganar jugadores, que algunos de los muchachos juveniles se van sumando al primer equipo de buena manera, pero anímicamente hoy, ¿cómo está la Católica de cara a las últimas tres fechas del torneo? Lo sintió el golpe, claramente. Hay un bajón anímico que con el pasar de los días se va soslayando un poco. Claro, no ayuda mucho en el contexto global que se dé un resultado como este ante la Unión Española, pero repito la consideración, es un ensayo, es un partido amistoso, hay una gran cantidad de cambios, entonces esperan que ahora sí, con los puntos, muy en serio, con la medida seriedad también y la planificación que están estableciendo, puedan tener una buena actuación para esperar los próximos dos cotejos, que son ante Copiapó y Unión Lacalera, después de Guachipato, son los dos partidos que le van a quedar a los cruzados, y ratificar la posición de zona de Copa Internacional, que es lo que esperan, porque en este momento están ahí, luchando palmo a palmo, por diferencia de goles, claramente entran por la Universidad de Chile, aunque la lista puede correr, dependiendo de lo que pase en Copa Chile, que es otro de los ítems importantes, pero primero tiene que mantener un buen nivel, segundo, conseguir resultados, y tercero, ratificar la posición. Y ratificar la posición de lateral derecho, me parece que sigue siendo tema, Jorge, nos desea ser en el equipo titular, por lo menos, Ampuero. Volvió a jugar en ese puesto, lo hizo en el segundo tiempo frente a la Universidad de Chile. Dani González, y ni hablar de Bayron Nieto, han perdido harto camino. Sí, bastante, pero fíjate que no me extraña mucho, y no me sorprende tampoco, porque yo les dije que antes del Clásico, claro, alcanzó a entrenar cinco veces, para ir a ese partido, Branco Ampuero, después del resgarro. Sí, es cierto. Y yo también les conté que si estaba en condiciones, iba a ser lateral derecho, porque le gusta a Nicolás Núñez en esa posición, y tiene centrales para cubrir la ausencia de uno u otro futbolista, bueno, en este caso es Cajel Májer y Parot, porque no está aburdizo por la suspensión, entonces, esa es la explicación. Y creo que lo va a ratificar el sábado, a no ser que tenga algún contratiempo, ocurra algo de aquí en los días que quedan, del viaje que va a ser el viernes. El Católica tiene proyectado conferencia de prensa el miércoles, también el jueves, y viaje después de la práctica rumbo a Talcahuano, el día sábado que se va a efectuar a las 18 horas. A ver, y en línea defensiva y en línea ofensiva, me parece que debiera ser más o menos ese el equipo, con el ingreso de Aravena, pero no sé si haya mucha modificación en base a aquello, Jorge. Lo que sí el mediocampo será ese, a utilizar frente a Huachipato, el de Saavedra, Maluenda y Ortiz, viendo que uno de los grandes fuertes de Huachipato, está en la mitad de la cancha, precisamente. No, me parece que no va a ser. Creo que va a jugar, estando bien Rovira con Saavedra, y vamos a ver si llega en condiciones. Pinares debería estar. Entonces, para dejar en la ofensiva a Jorge Ortiz, junto a Sanpedre y Aravena, eso es prioritariamente. Ahora, Ortiz un poco el comodín también, porque si eventualmente no llega, no está Pinares, por ejemplo, juega Rovira con Saavedra, más Aravena enganchado, y arriba deja Ortiz a Sanpedre y a Montes, esa hace correr un poco la lista. Entonces, pero viene así, yo creo que no va a ser tan distinto a lo que viene presentando la Universidad Católica en los últimos compromisos, incluido el clásico, pese a la derrota. Jorge, hay preocupación dirigencial en lo que ha podido mostrar hasta el momento Nicolás Nuñas. Recordemos que él llega a mitad de temporada pensando en armar un equipo sólido para el próximo año, sin embargo, no ha sido tan bueno el andar de él. ¿Hay preocupación? ¿Podría haber cambio de nombre en caso de hacer tres fechas fatídicas? De momento no. Confían en que van a ratificar la posición de Copa Internacional y que van a conseguir los resultados para estar adentro. El plan es quedarse con Nicolás Nuñas. Ahora, nunca se puede ser absoluto producto de cómo son de dinámico los mercados, las decisiones pasan. Pero en esta época, todavía estando con esa posibilidad, no, no se avizora un cambio. Quedan tres fechas todavía. Sí, queda mucho todavía el campeonato. Y Jorge Cubillo nos va a estar comentando La Católica. Gran abrazo, Jorge. Completo informe.